El Gobierno de México solo invierte el 0.3% del PIB en investigación y desarrollo, lo cual ha llevado a la Academia Mexicana a buscar soluciones a esta problemática. En la edición del Boletín Nº 12 de Coyuntura Económica, las investigadoras e investigadores hacen alusión a la necesidad de nuestro país de invertir más en investigación y desarrollo para que México esté a la vanguardia de la economía del conocimiento. En este episodio de Conversaciones de Coyuntura Económica, los invitamos a que chequen un poco más acerca de este tema de la economía del conocimiento, a que conozcan interesantes convocatorias a talleres y la oferta académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Bienvenidos a este programa de Conversaciones de Coyuntura Económica aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas. La conversación de hoy girará en torno a la importancia de la economía del conocimiento y cómo ésta incide en el desarrollo en México. Además, les contaremos todo lo que deben saber sobre la convocatoria del programa de posgrado en el YEC y también platicaremos del programa de Radio Momento Económico, así como de un taller muy interesante de Red Citec. También los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, Facebook, TikTok y en Twitter como Coyuntura Económica YEC y pueden vernos en el canal de YouTube oficial del Instituto de Investigaciones Económicas. También pueden escuchar nuestro podcast Coyuntura Económica el último jueves de cada mes en nuestra cuenta de Spotify, Coyuntura Económica YEC. Y bueno, iniciaremos este programa conversando con la maestra Erika Martínez López. Ella es maestra en Administración por la UNAM, con especialidad en Innovación y Tecnología. Es académica del Instituto de Investigaciones Económicas y es miembro del programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico. Profesora en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Maestra, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Eufemia. Para mí es un honor estar en este programa y sobre todo hablar sobre la economía del conocimiento. Pues muchas gracias, Erika. Y al día de hoy vamos a hablar del boletín Coyuntura Económica número 12 de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas con el tema Alcances y Limitaciones en la Economía del Conocimiento en México. Nos interesa saber tu opinión sobre los artículos publicados en el boletín. ¿Qué te parece si iniciamos con las preguntas que preparamos para ti? Así es. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, me gustaría saber ¿por qué se considera que el conocimiento es un factor clave para el desarrollo? Mira, sobre todo se considera que el conocimiento es una manifestación de la inteligencia que se da a los hombres y las mujeres y que sobre todo este va a reflejar su quehacer, su pensar, su actuar, su sentir. Por ello, el conocimiento abarca todos los ámbitos y actividades desde la ciencia, la tecnología, la producción, entre otras. Dentro de este conocimiento, si lo aplicamos al uso productivo, se vuelve un elemento clave para el funcionamiento económico. Esto es que la evolución de este conocimiento va a crear mayor conocimiento, mayores o nuevos, o incluso nuevos papeles y funcionamientos, nuevos paradigmas. Para la ciencia económica, entonces, el conocimiento se va a volver una parte fundamental de los procesos productivos o del sistema productivo desde sus inicios. Y si retomamos sobre todo a este pensador, filósofo Adam Smith, economista y padre de la economía, a partir de su puesto de la división del trabajo, vamos a ver que el objetivo principal era elevar la productividad, para lo cual se requirió, sobre todo, que los trabajadores hicieran un conjunto de destrezas, funcionamientos y además conocimiento para lograr elevar esta productividad y, sobre todo, se volvían especialistas a través de esta división del trabajo. Entonces, vemos desde ese principio de la economía cómo es importante esta productividad y si la enfocamos a la economía del conocimiento, por supuesto, los sistemas productivos van a tener un mayor alcance. Al ser la productividad parte de la economía, por supuesto, se vuelve un factor clave, lo cual también va a mejorar las condiciones sociales. Y, además, vamos a generar mayor productividad, mayor competitividad y progreso que va a garantizar bienestar y prosperidad al país. Definitivamente, Erika, es un tema muy interesante y la economía del conocimiento da para muchos, sobre todo, entender cómo puede incidir, como bien decimos, en el desarrollo y cómo ha sido esa evolución histórica. Y qué más hay por decir o hablar de la economía del conocimiento. Como decimos, no solo un tema aislado, sino une varios enfoques, como lo vimos también en el boletín. Bueno, seguiremos hablando de este tema. Pero, ¿qué te parece si los invitamos a que nos acompañen con Sara, que se encuentra con el doctor Erick Hernández, para hablarnos acerca de todo lo que tienen que saber si buscan participar en la convocatoria reciente de maestría y doctorado aquí en el JEC? Adelante, Sara. Gracias, Eufemia. Hoy nos encontramos con el doctor Erick Hernández Ramírez. Él es doctor en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas UNAM y actualmente coordina el posgrado en Economía del JEC. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Es tuve un placer estar aquí en su programa. Perfecto, doctor. ¿Nos puede hablar acerca del posgrado en Economía? ¿Cuál es la oferta respecto a las áreas de estudio y los campos de conocimiento para los alumnos? Sí, claro. Mira, creo que tengo que platicar un poco acerca del programa en general. El programa de estudios de posgrado en Economía de la UNAM es un programa en el que participamos cinco sedes. Estas cinco sedes son la FES Acatlán, la FES Aragón, la Facultad de Economía y la ENES León y nosotros. Entonces, tenemos un posgrado único, pero además este posgrado tiene ciertas características. A mi parecer es un posgrado muy completo en el sentido de que da un panorama general o una formación muy general a los estudiantes interesados de todas las vertientes de la economía. Y en particular, lo que se ofrecen son diez campos y estos diez campos tienen un reflejo en el propio plan de estudios. Es decir, hay un grupo de materias que son optativas y elegibles por campo. Entonces, estos diez campos son bastantes. No se los podría, digamos, enumerar, pero son diez campos. Desarrollo económico, economía de la tecnología, economía de los recursos naturales, economía financiera, economía internacional, economía política, pública, urbana, regional, historia y teoría y método. Ok. Entonces, cualquier alumno que, digamos, ingrese a este programa tiene esta flexibilidad, ¿no? Tiene un grupo de materias que son obligatorias y otro grupo de materias que son optativas. Y algunas de esas, tres, son del campo que hayan elegido. Y este campo, pues, lo eligen al principio. Y en el primer semestre se les da un seminario que se le llama seminario de inducción. Este seminario les da un panorama general de lo que se estudia en cada uno de estos campos, quiénes son los tutores que participan. Y ellos, al finalizar el primer semestre, eligen un campo y en el segundo semestre eligen un tutor. Es muy interesante esto que nos cuenta, doctor, porque así los alumnos pueden comenzar a estudiar el plan de estudios desde antes de ingresar a la convocatoria, bueno, desde antes de, pues, ver los requisitos, el proceso de selección. Entonces, creo que esto que nos comenta nos puede ayudar para que los alumnos, los interesados, puedan conocer un poco más acerca de estos diez campos, ¿no? Doctor Eric, ¿nos puede contar cuándo sale la convocatoria y dónde la podemos encontrar? Sí, claro. Mira, la convocatoria la pueden encontrar en la página del posgrado en Economía de la UNAM en general y en la página del instituto tenemos un apartado de avisos en el programa de posgrado de Economía en esta sede. Es básicamente la repetición de la página del posgrado de Economía en general. Y hay dos tipos de convocatorias, una para el nivel maestría y una para el nivel doctorado. Son programas de convocatoria anual. Entonces, regularmente en maestría sale por ahí de entre octubre, noviembre, sale la convocatoria. Y están, digamos, por ahí de agosto ingresan los alumnos que fueron aceptados. Para el caso de doctorado, la convocatoria sale entre junio, julio, para entrar en, digamos, si son aceptados en el programa, entran ellos en enero. ¿Cuál es el proceso de selección? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los pasos a seguir? El proceso de selección depende, digamos, el programa al que vayan. Si van al programa de maestría o al programa de doctorado. En el caso del programa de maestría, básicamente se les hace una convocatoria, se les solicitan ciertos documentos, es tener una licenciatura, su constancia de estudios y una serie de documentación que ellos van a subir a la plataforma. Posteriormente, lo que se hace es que se evalúan, digamos, toda la documentación. Y si cumplen con toda la documentación, pasan a la segunda etapa, que es realizar un examen. Este examen, pues, consta de distintas cosas a nivel maestría o los que van a entrar a la maestría. Es habilidades matemáticas, algunos conocimientos de economía, redacción y lectura de comprensión, básicamente, son como los campos, y un poco de metodología de la investigación. Entonces, prácticamente es un examen con, digamos, con habilidades matemáticas y este conocimiento general y conocimientos de economía. Para el caso de, bueno, posteriormente, después de que hacen el examen, si se aprueba, pasan a una siguiente etapa, que es una entrevista. Entonces, la aceptación de un alumno que aspira a entrar pasa por estos dos filtros. Es el examen, la entrevista, y después, digamos, ya se dan los resultados, se publican los folios que fueron aceptados y ya estarían, digamos, ingresando en el mes de agosto, en el semestre que entra más o menos en agosto. Para el caso de doctorado, cuenta con tres instrumentos para el ingreso, que es el examen, una entrevista, y se suma uno más, que es un protocolo de investigación. Este protocolo de investigación tiene como fin dar, o sea, es un protocolo que además va firmado por uno de los tutores del programa, y que tiene como fin, digamos, que el alumno dé una propuesta de investigación que va a realizar en los cuatro años que dura el programa de doctorado. Muy bien. Finalmente, doctor, ¿le gustaría agregar información adicional para los interesados a esta opción académica y dónde podemos encontrar más información? Sí, me gustaría, digamos, resaltar un poco, aunque somos cinco sedes las que participamos en el programa de posgrado en Economía, cada una tiene sus propias peculiaridades o características de estas cinco sedes. Entonces, pues una información extra es acerca si un alumno lo que está buscando es un perfil o tener un acercamiento hacia la vida de investigación. Creo que, digamos, el Instituto de Investigaciones Económicas es una buena opción. Cuenta, digamos, con los profesores que, desde el primer, digamos, día en el que ellos entran al programa aquí en el instituto, pues tienen contacto con los investigadores y propiamente también con sus agendas de investigación. Regularmente eso hace que los alumnos entren con las investigaciones de frontera que se están haciendo aquí en el instituto, por una parte, y por otra, también, digamos, al ser a veces un número pequeño el que está, digamos, aquí en el instituto los alumnos que tenemos, pues hay un contacto mucho más directo con todos ellos. Esto acompañado de una vida académica aquí en el instituto lleno de actividades, o sea, están los seminarios, las presentaciones de libros y otras muchas actividades que se realizan aquí en el instituto, además de contar con instalaciones como la propia biblioteca o espacios donde ellos pueden, donde pueden, digamos, realizar sus estudios. Podría ser una de las características que tiene nuestro instituto y además, otra de las características es que nos gusta mucho que los estudiantes lleven o traten de impulsar a que su forma de titulación sea por medio de artículos. Entonces, ahorita estamos dando especial importancia a esa parte aquí en el instituto y tratamos de estrechar aún más la relación que hay alumno a alumno investigador para que puedan, digamos, optar por esta forma de titulación. Entonces, creo que, digamos, el Instituto de Investigaciones Económicas ha trabajado un poco en esto y también decirles que hay distintos canales en los que pueden irse acercando o teniendo una mejor idea del papel o el tipo de investigación que se hace aquí en el instituto. Actualmente, desde la coordinación de esta entidad, del Instituto de Investigaciones Económicas, lo que estamos promoviendo son algún curso para los que eligen la opción del Instituto de Investigaciones Económicas cuando aspiran para el nivel maestría. Estamos tratando de impulsar un curso propedéutico para que preparen, digamos, bien su examen y eso es, digamos, para los alumnos que ya eligieron el instituto y para los alumnos que están en los últimos semestres de la licenciatura o que estén, digamos, pensando en participar o formar parte de un programa de maestría. Estamos impulsando algo que le llamamos la Escuela de Verano en Economía. Aquí en el instituto es la primera vez que salió la Escuela de Verano. Está perfilado para alumnos de los últimos semestres de una carrera, principalmente para carreras, digamos, de carreras afines a la economía o cualquiera de los interesados. En esta experiencia tuvimos gente de biología, tuvimos gente de física, gente de matemáticas, gente de economía, gente de ciencias políticas que vinieron. Entonces, en esa escuela lo que se hace es un primer contacto con algunas investigaciones de los profesores que están participando en el programa de posgrado aquí en el instituto y es una excelente forma en la que los alumnos pueden darse una idea del tipo de investigación que se hace aquí. Bueno, pues como podemos ver, está muy variada la oferta académica de este posgrado, que no nada más es para maestría, también es para doctorado y está muy interesante pues la motivación que recibimos de parte del doctor Eric para que se puedan inscribir. Finalmente, nos gustaría que invitara a todos los interesados a través de este programa de conversaciones de coyuntura económica pues para que puedan ver la convocatoria, atenderla y pues finalmente decidirse por este posgrado. Sí, bueno, esta es una invitación para todos aquellos alumnos que estén pensando en realizar un programa de maestría o un programa de doctorado. Les recomiendo muchísimo la sede del Instituto de Investigaciones Económicas. Tenemos un espacio pensado, digamos, para ustedes y nuestra principal motivación es que los estudiantes puedan desarrollar todas sus capacidades y que tengan una formación lo bastante heterogénea y amplia en las distintas vertientes de economía. A diferencia de otros programas, creemos que el programa que tiene la UNAM da un equilibrado énfasis en muchas de las escuelas económicas que existen actualmente. Bueno, pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista, doctor Eric y regresamos con Eufemia al estudio. Pues gracias, Sara, y yo también los invito a que si cumplen con los requisitos, participen en la convocatoria y se unan al Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, Erika, regresando al tema, nos puedes decir, ya hablamos de las áreas, pueden incidir en muchas áreas del conocimiento, pero ¿en cuáles se inciden principalmente esta economía? Mira, sobre todo algunos teóricos y Stiglitz, sobre todo, él nos dice que para alcanzar el logro de la economía del conocimiento se dependerá de la capacidad o capacitación que se dé a la fuerza laboral, pero además se requiere que a largo plazo exista creatividad, capacitación en la ciencia y la tecnología, y al mismo tiempo se dé mayor énfasis en la educación. Eso es lo que desde Stiglitz nos está manifestando para que exista un crecimiento o exista una economía realmente del conocimiento. En las áreas, o sobre todo los campos en los que ha incidido, reconociendo la economía del conocimiento, tenemos a la educación como primer, como una de las principales áreas, lo que es la nanotecnología, la alta tecnología, por supuesto la investigación y el desarrollo, y no puede faltar la inteligencia artificial en este momento, así como la robótica, telecomunicaciones, entre otras más. Estas áreas comúnmente del conocimiento se les llama capital intangible, porque además se han venido desarrollando en los últimos o finales de este siglo cada vez más. Entonces, ¿qué es este capital intangible? Pues es el conjunto justo de todos estos recursos, capacidades, habilidades, actitudes, ideas, que no son visibles, pero se vuelven reales a través de las marcas, las patentes y los derechos de autor, así como las franquicias, entre otras cosas más, dominios de internet, todo lo que se pueden imaginar, que se van creando a través de estas áreas. Lo cual va a constituir que el conocimiento se pueda convertir en un beneficio. Definitivamente es algo que en la actualidad se habla mucho, estamos inmersos en la tecnología, el internet, todo ese tipo de desarrollos que creo que suman mucho a todo esto que comentas. El ver día a día, pues estamos ligados a las aplicaciones, a la información de internet, al conocimiento, de esa manera, ¿no?, con esa vía que creo que lo acelera más y lo hace más accesible. No sé qué, ¿qué pienses tú? Pues sobre todo porque estas áreas, como podemos ver, van hacia la producción. Quizás, si bien lo menciono, no son tangibles, pero han creado ese conocimiento que a la vez va produciendo nuevas herramientas o actitudes que nos ayudan a crear o generar otros nuevos conocimientos o otros nuevos paradigmas para esta economía del conocimiento. Sí, ¿no?, que creo que es lo importante aquí ir sumando y entendiendo un poco este mundo de la economía del conocimiento. Y bueno, Erika, está con nosotros la doctora Irma Manrique y Santiago Hernández. Voy con ellos para que nos hablen del programa Momento Económico, que es un programa, bueno, muy interesante y de muchos años. Adelante, por favor. Ok, vamos con ellos. Pues buenas tardes, doctora Irma Santiago. Bienvenidos al programa de conversaciones de coyuntura económica. Y bueno, voy a platicar un poco de la trayectoria de nuestros invitados. La doctora Irma Manrique Campos tiene doctorado en Economía con especialidad en Economía Financiera por la Facultad de Economía Comercial e Industrial de la Pacific Western University of California, USA. Ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Club de Periodistas de México por su trabajo como conductora del trabajo difundido a través de Radio UNAM por el programa Momento Económico. También ha sido merecedora el reconocimiento por labores académicas sobresalientes de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas otorgado por la Facultad de Economía de la UNAM. Recibió el reconocimiento por Juana Inés de la Cruz Galardón por la Universidad Nacional Autónoma de México a las mujeres destacadas de dicha institución. Y actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas y conductor del programa Momento Económico. Por su parte, el licenciado Santiago Hernández es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, es académico de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y productor del programa Momento Económico. Doctora Manrique Santiago, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es un honor. Un placer estar contigo. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar con la entrevista. Y bueno, doctora Irma, me gustaría que nos hablara un poco sobre la experiencia en el programa de radio Momento Económico a lo largo de estos años. ¿Cuántos años lleva el aire y cómo inició esta experiencia? Bueno, el programa propiamente tiene 32 años de instituido. Yo en él tengo 22, 22 años de estar al frente de la conducción y coordinación. Aunque realmente, bueno, es un programa emblemático para el instituto, reconocido por todos, que toca temas de interés. Cada jueves estamos ahí. Sí, así es. Nosotros procuramos que se dé a conocer lo que hace nuestro instituto, es decir, a partir de lo que trabajan todos los investigadores. Estos son reflejados en nuestro programa. Normalmente, semanal, ese es el programa semanal, de una hora a las 10 de la mañana empezamos, termina a las 11. Ese es el programa. Y sí tenemos, quiero decirlo, bastante éxito, porque a través de las llamadas que se hacen telefónicas y que se contestan también a todos los radioescuchas, pues sabemos que tenemos suficiente rating. Y muy importante, la gente que habla sabe de lo que pregunta, se sabe lo que se habla. Es muy, muy, muy buena experiencia. Sí, definitivamente, pues tiene también un público cautivo, ¿no? Todos los interesados en las noticias económicas. Y sobre todo, creo que con la calidez que ustedes las dan, con la relevancia que se les da, y de repente, pues lo entendemos de manera más clara todo, ¿no? Siento yo en particular que, pues también escucho el programa que es así. Sí, pero seguramente también se ha enfrentado a retos y dificultades. A lo largo de estos años, ¿nos podría hablar un poco de qué ha pasado, no? ¿Qué dificultades ha tenido? ¿Qué retos están por venir estando al frente del programa de radio? Bueno, realmente, si dificultades, básicamente ningunas. Retos podría ser que cada vez que hay un cambio de dirección, pues cada persona que llega a dirigir a Radio UNAM, tiene su propio concepto de programa y establece a veces formas en el formato propiamente del programa o algún en el tiempo de lo mismo. Vaya, no es propiamente algo demasiado grave ni imposible de llevar a cabo. Se puede hacer como lo decida también la dirección. Y tenemos de todos modos bastante éxito. Tenemos el tiempo suficiente, los espacios suficientes. Así que yo estoy muy contenta porque realmente lo realizamos con mucho éxito. Sí, definitivamente, pues el éxito del programa salta a la vista. Y pues, como decíamos, también nos acompaña aquí Santiago, que es el productor. Me gustaría también que él nos dijera cómo se eligen los temas de cada programa, ¿no? Que creo que es muy importante porque ya decimos semana a semana nos da los temas de interés. Bueno, la realización y producción requieren continuamente de saber de la coyuntura económica que nos ocupa. Asimismo, también tenemos que estar pendientes de la producción del mismo Instituto de Investigaciones Económicas, que es muy vasta y que, bueno, pues se compone de las unidades de investigación que conforman nuestro instituto. Esa es la manera en cómo, por lo regular, escogemos los temas. Ok, qué bueno que han sido muy acertados. Creo que, como decimos, asimilamos la información y la escuchamos y nos queda claro, ¿no? Porque aparte, pues es un programa para el público en general, para los que no son economistas. Y creo que nos interesan mucho estos temas que quedan, como decimos, definidos. Y justamente en el tema de coyuntura, como decía Santiago, ¿no? Nos puedes también hablar de tu experiencia en producir el programa. ¿Cómo ha impactado en ti en lo personal a lo largo de estos años? Bueno, ha sido una experiencia, la verdad, maravillosa porque es un crecimiento profesional muy importante para mí, para mi persona, pero aparte, pues me permite estar enterado, tener el pulso, tomar el pulso de la economía nacional e internacional y de asuntos propiamente del sector público. Entonces, para mí ha sido maravilloso, ha sido un crecimiento exponencial en toda la extensión de la palabra y, pues, agradecido, ¿no? Agradecido, no solamente desde luego con el Instituto de Investigaciones Económicas por la oportunidad, con la doctora Manrique, con quien llevo colaborando ya muchos años, sino también, pues, con nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Por permitirnos llevar afuera el conocimiento, la producción que se hace aquí, los análisis que nosotros consideramos son pertinentes que la sociedad lo conozca porque, pues, no hay que perder de vista que nos debemos a la sociedad, ¿no? Ante todo. Sí, en efecto, Santiago, así sí creo que, pues, ha sido también la clave del éxito, ¿no? El conjuntar tanto los temas, la producción, bueno, la conducción de la doctora, el conocimiento de ella y creo que ha sido lo importante, ¿no? Porque finalmente es un programa que, como decimos, no solo te dice los temas o los relata, sino va más allá, ¿no? Con todas las entrevistas y toda la variación, como decimos, de estos temas que van dependiendo, pues, de las noticias y de las unidades de investigación, como también decía Santi. Y respecto a esto, doctora, ¿nos puede decir qué temas en general podemos encontrar en el programa? Y también me gustaría que nos contara alguna anécdota o alguna experiencia en particular dentro de estos años del programa. Son muchas experiencias, en verdad. Y, bueno, en lo particular creo que el mismo contexto político, social y económico del país nos permite también ir escogiendo, eligiendo, digamos, qué área vamos a tocar. Por ejemplo, en el tiempo de elecciones, tenemos la experiencia de cuando iba a haber la elección, bueno, en la que quedó... 2012. En la de 2012. Y tuvimos la experiencia de invitar a la gente interesada, candidata propiamente a las elecciones y fue muy valioso, muy valioso, y en ella intervinieron todos los miembros del instituto. Se hizo a nivel, digamos, como de asamblea general. Fue muy, muy valioso y muy bueno para todos nosotros. Y, pues, para la gente que lo pudo escuchar también. Y, bueno, esto es que también hay puntos, momentos, digamos, en la economía que también tienen que ser capturados. Por ejemplo, la etapa del cambio en los precios del petróleo, la privatización del mismo nos permitió traer al instituto, no solamente a la gente de aquí que trabaja muchísimo sobre ello, sino gente de fuera que trajo unas experiencias maravillosas porque se supo de bien a bien cómo, qué era lo que había detrás de todo esto y la justicia, digamos, o la injusticia. De privatizar. Sí, eso fue muy importante. Esos que no son un solo programa, son varios y la gente que participa también es muy variada. Tanto del instituto como de otras sedes económicas y también internacionales. Sí, creo que esto ha sido muy importante y convencíamos en acceder a este tipo de información y contribuir también a la sociedad, ¿no? Que, como decía Sandy, es finalmente la labor que tenemos nosotros como académicos. Y ustedes también en particular al estar al frente de este programa, creo que es muy importante. Bueno, regresando contigo, Sandy, ¿nos podrías contar un poco sobre tus actividades en la producción del programa de Momento Económico? Bueno, en realidad la realización es básica desde la elección del tema y, por supuesto, la elección también del invitado, del experto. Tenemos la fortuna de conocer mucha gente, no solamente aquí del instituto, sino también de entidades hermanas que están interesados en nuestro programa, en participar con nosotros. Entonces, el escoger el tema y el escoger al invitado y luego, esa es la primera parte, y la segunda es vigilar que esto se difunda a través de cabina de AM, 860 de amplitud modulada, y también por todo el espectro que ahora son aplicaciones, redes sociales, todo lo que actualmente existe, pues nosotros estamos utilizándolo a través de Radio UNAM, a través del instituto, todo de carácter institucional. Esa son, yo creo que ese es el núcleo fundamental de producción y realización para poder llevar a cabo este programa. Creo que es muy importante, porque lo de ahora son las redes, la tecnología, el poder difundir esto de manera más rápida y precisa a todos. Sobre todo muy clara, con mucha claridad, y sí, la gente lo percibe muy bien. Sí, sí, tiene gran aceptación y bueno, finalmente me gustaría que doctora Irma Santiago nos hiciera una invitación para que escuchen el programa. Bueno, se decía Santi, pero por favor recuérdenos en qué estación, en qué horario, en qué día. Santi. Bueno, pues nos pueden encontrar todos los jueves, semanalmente, es un programa en vivo que se transmite a partir de las 10 de la mañana por el 860 de amplitud modulada, también por radio.unam.mx, también nos pueden encontrar a través del repositorio universitario de este instituto, nos pueden encontrar también a través de la plataforma de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, nos pueden encontrar también a través de la Fonoteca de Radio UNAM, y también nos encuentran para cualquier dato, para cualquier programa que busquen en la Fonoteca Nacional, ya también estamos ahí. Entonces, tenemos, aparte, por ahí existen kioscos digitales, ¿no?, que también tienen acceso a nuestro programa, están interesados, hay vínculos, hay links, nos pueden escuchar también en vivo, pueden escuchar los podcasts posteriormente, si no pueden hacerlo en vivo. Entonces, pues ese es, en realidad, momento económico por todos lados, ¿no? Sí, es muy vasta la información, la distribución, digamos, de esa información. Y es muy bueno saberlo, porque si de repente nos perdimos algún programa o queremos saber más, podemos entrar, ¿no? Van directamente a la Fonoteca, y ahí está. Y ahí está toda la información. O el repositorio, que a través del internet. Que es muy bueno, ¿no?, porque en estos tiempos en que andamos en el trabajo o haciendo otras actividades, pues podemos oírlo en algún momento. Lo puedes oír después, sí. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo, doctora Irma Santiago, por acompañarnos en este programa de conversaciones de coyuntura económica. Y, bueno, estoy segura que a nuestros seguidores les servirá mucho esta información. Será de interés seguirlos en todas las fuentes de difusión. Escuchar el programa de radio, que, como les digo, es altamente recomendable, porque, pues, los temas son accesibles, la información fluye de manera amena, y, bueno, es muy cálida, ¿no?, la conducción de la doctora Manrique. Y, pues, les agradezco nuevamente el estar aquí el día de hoy. Nosotros te agradecemos en lo particular, porque para nosotros esto es una promoción muy bella. De verdad, algo adicional que agradecemos en lo más amplio de la palabra. Pues, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias a los dos. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Y, bueno, recuerden escuchar Momento Económico en Radio UNAM todos los jueves a las 10 a.m. Y, bueno, Erika, pues, muy interesante lo que nos ha dicho la doctora Manrique sobre el programa de radio. ¿Tú has estado en Momento Económico? Ay, sí, realmente fue una experiencia muy agradable estar con ellos. En esa ocasión hablamos sobre el sector agroalimentario, el seminario de Economía Agrícola, y me tocó acompañar también a la doctora Teresa Rodríguez y Rodríguez. La verdad es que el espacio, la entrevista con la doctora Manrique fue demasiado cálida y tuvimos una audición bastante amplia en esa ocasión. Incluso después nos invitó a otras áreas que podían invitarnos para difundirlo del Seminar de Economía Agrícola. Pero, sí, Momento Económico tiene una tradición de hace muchos años, lo cual ha venido a, incluso se ha comentado que está todavía en frecuencia AM y varias ocasiones se ha pedido que se cambie, pero dado la tradición y los años que tiene, pues, ha sido, yo creo, un poco complicado. Sin embargo, las nuevas tecnologías de las que hemos hablado han ayudado a que este se difunda de manera diferente. Así es, Erika, pues, un programa muy importante. Que no deben perderse y que, justamente, también ha tocado varias veces estos temas. Y continuamos con la entrevista y, bueno, todo esto de las nuevas tecnologías que, pues, también ha ayudado a la difusión de programas como Momento Económico es muy interesante y, siguiendo, justamente, con este tema, ¿qué pasa con el caso de México? ¿Qué ocurre con la economía del conocimiento en nuestro país? ¿Es suficiente lo que se ha dirigido a inversión y desarrollo tecnológico para impactar positivamente en este rubro? Mira, Ofebe, antes de hablar, quizás, del caso de México, tendríamos que ver cuánto se gasta a nivel mundial en investigación y desarrollo. Sobre todo porque después de la pandemia, este indicador, I más D, ha ido creciendo. Sin embargo, para los países menos desarrollados, no ha habido ese crecimiento. Tan solo un dato del gasto mundial en investigación y desarrollo es que aumentó con respecto al PIB de 1.69 de 2015 a 1.93 a 2020. Ya se habla de un crecimiento, pero continuamos teniendo un problema porque en la región de América Latina y el Caribe tenemos todavía un gasto para inversión y desarrollo de 0.63% en 2015 que va a pasar a 2020 tan solo a 0.72%. Realmente los países de esta región no estamos invirtiendo en esta importancia o dándole la importancia necesaria a la investigación y el desarrollo. Y algo también bien importante es el número de investigadores que hay por habitantes, es por un millón de habitantes, que también aumentó en el mundo en el 2020. Pasamos a 1.342 investigadores por millón de habitantes. Sin embargo, hay un dato bien interesante, que en el mismo año de 2020 las mujeres investigadoras representan tan solo el 0.31.2% de todo el mundo. Entonces, ahí también tenemos una situación en desventaja porque a nivel mundial las investigadoras no han crecido en este rubro. Estos son datos sobre todo de un informe que es de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2023. Bueno, sí, es muy interesante y preocupante a la vez. Sí, y eso es a nivel mundial. ¿Qué sucede con México? Lo que me preguntabas realmente. Pues mira, para empezar tenemos un Plan Nacional de Desarrollo en donde se habla justo de la ciencia, la tecnología y la innovación, donde el objetivo principal era que se diera un mayor incremento o presupuesto a esta o reconocimiento a lo que son los estímulos para generar más conocimiento. Sin embargo, hemos visto que no ha llegado ese presupuesto, sino al contrario, se sigue tratando de llegar al 1%, pero no es así. Hace unos días se dio a conocer que el presupuesto para el ramo 38, donde se habla de la ciencia y la tecnología y la innovación, tan solo se otorgó 33.171 millones de pesos para el 2024, con una variación real de 0.01% con respecto al año anterior. Ese dato realmente es impactante porque nuevamente vemos que seguimos tratando de que sea el 1% y no llegamos. No es tan solo de este sexenio, ya viene de sexenios o años anteriores que se promete llegar al 1% en ciencia y tecnología, pero no se ha logrado. Entonces, pues no es suficiente la asignación que se da a esta parte de la innovación y el desarrollo o la investigación. Así es, definitivamente se requiere más apoyo y hay mucho por hacer, porque con todo lo que hemos visto, pues esta área puede ayudar al desarrollo y al crecimiento económico. Entonces, considero, como tú bien dices, que hace falta más, que se debe apoyar y toda esta cuestión que también hablabas de género me parece muy importante, cómo los rangos varían tanto y también cómo la proporción a su vez destinada a ciencia y tecnología o a inversión y desarrollo está muy por debajo. Bueno, tan solo ayer se ve que ya tenemos nuevo rector, el doctor Lomeli. Realmente ahí también a él se le preguntó, ¿qué va a pasar con la universidad? Los presupuestos de la universidad es algo preocupante porque justo dentro de las áreas y campos de conocimiento, la universidad, así como la educación, es parte primordial. Y si no se tiene la visión para poder llegar o dar un gasto razonable a esta economía de conocimiento, pues como se destique, si no hay capacitación, si no hay inversión, no va a haber producción y por supuesto no hay un desarrollo. Digo, es solo una parte, no estamos hablando de otras áreas, solo del conocimiento. Sí, definitivamente pues el conocimiento es clave, sobre todo pues nosotros que estamos en la UNAM lo entendemos toda la difusión que se hace y la generación del mismo conocimiento al interno, y ahorita nos hablabas pues también de qué es lo que pasaba con otros autores que ya referían todo esto. Mira, parte de la sociedad de la información o del conocimiento, diferentes teóricos lo ven desde la parte de la productividad, la parte de la información y otras áreas que podemos ir complementando. Sin en cambio, a veces para dar formación a esa sociedad tan importante, uno de los autores principales es Castel, que nos habla de esa sociedad de la información y que seguramente pues nos está diciendo que esta sociedad de la información necesita mayor conocimiento. Y volvemos a estos indicadores importantes que es la educación y nuevas capacitaciones o nuevas paradigmas para mejorar. Para mejorar, como decíamos, impulsar y justamente de la mano con esto me gustaría que para cerrar esta entrevista nos hablaras de qué tipo de políticas se requieren para impulsar la economía del conocimiento. Ya dijimos, hay mucho por hacer, faltan muchas cosas, estamos como que ahí estancados, pero ¿qué se necesitaría? Sí, mira, pues retomando incluso por los datos anteriores que les decía que no podemos llegar a ese 1% tan anhelado en ciencia y tecnología que incluso los datos a nivel global nos han mencionado que seguimos estando por abajo de esos porcentajes. Retomando un poco a diferentes autores sobre qué políticas se debe impulsar para la economía y el conocimiento, pues retomamos lo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Estas políticas que se han ido dejando muy de la mano, pero que también han formado parte importante en México, a partir de 1970 y 1987 se priorizó, por ejemplo, este estudio para las políticas en ciencia y tecnología hacia las áreas o el estudio de la física, la matemática y la química, porque estos sectores o bueno, estas disciplinas iban encaminadas al sector energético y de esa manera impulsar lo que era el petróleo y el gas natural. A partir de 1988 a 2005 se empieza o prevalece el interés por el desarrollo de productos de exportación, sobre todo, bueno, productos tecnológicos para exportar, pero siempre a través de la directriz de la OCDE, porque empezamos a ser parte de miembros de esta organización, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Hasta ahí nuestra economía o el enfoque del conocimiento está enfocado a estas políticas de ciencia e innovación, pero sobre todo hacia el petróleo o hacia productos tecnológicos. A partir de 2006 hasta el año 2018 empieza a pensar diferente y a ver la creación de patentes, ¿no? En donde ahí el enfoque o estas políticas públicas van enfocadas más a las empresas privadas con la finalidad de que generen recursos y de esta manera obtener, pues por supuesto, ganancias a nivel internacional. Incluso aquí mismo en la universidad empieza a haber un auge por visibilizar todas lo que son las patentes y todo el conocimiento que se genera, lo cual nos va a dar, por supuesto, ese ranking en estas cuestiones de medición con las universidades, donde se mide todo lo que se publica, todo ese conocimiento generado en la universidad, ese capital tangible y, por supuesto, viene desde estas políticas públicas de innovación y tecnología. Es a partir de 2019 cuando se cambia la política y se generan otros instrumentos. Entre ellos se da prioridad a promover la formación y actualización para especialistas en un alto nivel de investigación, tanto de forma científica, humanística, tecnológica y, por supuesto, socioeconómica. Esto es con la finalidad que estas políticas públicas en ciencia y tecnología aportaran o construyeran nuevo conocimiento, sobre todo en la bioseguridad. Eso es solo uno de los objetivos y sobre todo para integrar la solución de problemas nacionales que además ahorita los estamos viviendo con todos estos cambios climáticos. Entonces, parte de sus objetivos de esta ciencia y tecnología era enfocado precisamente a la formación de estos especialistas para que se lograra un mejoramiento y además se obtuviera pues nuevas opciones o se diera sobre todo soluciones a problemas que ya se tienen sobre el cambio climático y que estamos viviendo ahora pues con la situación que pasó en Guerrero. También algo importante es que el gasto asignado a estas políticas públicas en vez de ir creciendo parece que va disminuyendo. Ya hablaba también que en el ramo 38 en vez de darse una mayor inversión, aunque se presume que en este año sí se dio un incremento, pero realmente vemos que real no lo fue y necesitamos que exista una mayor o mejor educación enfocada también a la ciencia, a la tecnología y por supuesto a la cultura en general. No podemos dejar de lado que el conocimiento, la economía del conocimiento no sea parte fundamental de los proyectos o políticas públicas que tiene el gobierno, de ahí que sea necesario crear carteras de apoyo justo a estas innovaciones tecnológicas y además dar incentivos para crear nuevos instrumentos, capacitaciones y mecanismos para que se lleven a cabo estas actividades y no se pierdan y sobre todo pues den solución a los problemas que tenemos como país y se puedan resolver cuestiones sociales más pertinentes. Y que puedan, como decíamos, incentivar a la economía del conocimiento, pero de la mano y hacer un círculo virtuoso con todo lo demás, porque creo que va jalando a todo esto. Pues es que es necesario, ¿no? Si se pierde la parte de la ciencia, de la tecnología y no le damos esa prioridad a la educación que es la parte fundamental para que exista después lo que dicen los otros autores, productividad, lo que nos decía Adam Smith, lo que les comentaba, si desde ese principio no se le da esa capacitación y esas herramientas y además porque lo estamos vinculando a todas estas nuevas tecnologías que están surgiendo y que cada vez se está abriendo más la brecha entre aquellos que pueden tener acceso a estas tecnologías y a los que no. Si bien la pandemia vino a hacer que la mayoría de las personas trataban de conseguir las herramientas necesarias para poder salir adelante o estas tecnologías de información, no todos pudieron continuar. Y esa es donde la brecha o se puede hacer más grande o podemos disminuirla, pero también depende de que el gobierno impulse estas políticas y no lo vea tan solo como algo aislado, que ahí está y que puede continuar sin moverse. Sí, en efecto la brecha se puede ampliar o cerrar y creo que es el momento, ¿no? Con políticas públicas, con disposición del gobierno, con disposición de este tipo de herramientas que se tienen a nivel política económica para incidir positivamente, ¿no? Creo que es el momento o salimos o nos estancamos más. Y bueno, Erika, vamos otra vez con Sara y Alice, que nos tienen una entrevista con el doctor José Miguel Natera y el doctor Martín Puchet. Adelante, chicas. Gracias, Eufemia. El doctor José Miguel Natera es doctor en Economía y Gestión de la Innovación por la Universidad Complutense de Madrid y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, además de académico del Instituto de Investigaciones Económicas. El doctor Martín Puchet es doctor en Economía por la UNAM, profesor de posgrado en Economía, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Bienvenidos, doctores. Muchísimas gracias. Doctor Natera, ¿nos podría contar sobre qué son las políticas de CTI en América Latina y qué veremos en ese taller que se llevará a cabo el mes que viene? Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación y por el espacio. Las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación configuran todas estas acciones públicas que nos permiten fomentar la generación de conocimiento, la difusión de conocimiento y la aplicación de ese conocimiento. Son políticas que generan nuevas capacidades, que forman nuevos recursos humanos, que atienden necesidades tanto del sector productivo como de la sociedad y que nos permiten generar condiciones fundamentales para tener procesos de desarrollo sostenibles y de largo plazo. En particular, en este taller vamos a tener una versión, digamos, más enfocada de estas políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, la decimos políticas de CTI, en las que vamos a intentar, bueno, vamos a estar trabajando, mejor dicho, en la configuración de estas acciones públicas para la atención de problemas nacionales. Y en ese sentido buscamos que haya una mayor vinculación entre todo este esfuerzo público, nacional, digamos, que invita a distintas comunidades académicas, del sector productivo, de las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, del gobierno, en pro de generar nuevos conocimientos o nuevas formas de hacer que solucionen problemas que hoy afectan a nuestras sociedades en toda América Latina. Doctor Puchet, ¿qué podrán aprender los interesados en el taller respecto a generar políticas en cuanto a Ciencia, Tecnología e Innovación para solucionar problemas? Bueno, nosotros esperamos que el aprendizaje, digamos, fundamental sea, en primer lugar, sobre la importancia de tener estas políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación en cada uno de nuestros países. Porque estas políticas, digamos, son una parte fundamental del esfuerzo que podemos hacer para que la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se desarrollen en diferentes frentes, digamos. En primer lugar, que se desarrollen como tales, es decir, como Ciencia, Tecnología e Innovación. Es decir, que tengamos una base científica, una base tecnológica, una base de innovación en cada uno de nuestros países. Pero nosotros queremos ir más allá. Queremos que se aprenda también que podemos orientar estas políticas a problemas que tienen nuestras sociedades. Ustedes saben que hay muchas situaciones problemáticas difíciles en todos los países de América Latina. Hay problemas que tienen que ver con el cambio climático, con el medio ambiente, situaciones que hemos vivido aquí en los últimos días, ¿verdad? Cambios muy importantes en el clima que producen esta clase de huracanes tremendos y que deben ser atendidos con un conjunto de políticas, pero que probablemente tengan una faceta que se refiera a cómo la ciencia, por ejemplo, podría predecir este tipo de fenómenos que son relativamente conocidos, pero que en la medida que hay cambio climático se introducen nuevos elementos que evidentemente requieren investigación científica. Y también tiene que haber tecnologías de protección civil, tecnologías de atención inmediata, de atención de emergencias. Entonces a nosotros nos gustaría que en nuestro taller pudiéramos reflexionar, enseñar y aprender sobre cómo hacer esas políticas que vayan orientadas a problemas como estos que tenemos en nuestras sociedades todo el tiempo. Esta es una coyuntura muy grave, muy fuerte, pero piensen ustedes también en todos los problemas que tenemos, por ejemplo, de salud, que no son solamente emergencias, sino problemas permanentes. La diabetes, José Miguel es un especialista en las políticas hacia la diabetes. Entonces un poco ese es nuestro enfoque. Sin duda un taller muy enriquecedor y pues imprescindible en el panorama actual. Doctor Pochet, ¿cómo podemos generar capacidades a partir de las políticas de CTI y con la finalidad de generar desarrollo? Bueno, esa es una gran pregunta. Nosotros sí pensamos que hay que generar esas capacidades y por supuesto las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación pueden fijar algunos objetivos y desarrollar algunas estrategias para hacer eso. En particular, digamos, ustedes saben que nosotros tenemos políticas desde hace muchos años, en México probablemente hace más de 50, para formar personal científico, personal con capacidades incorporadas al desarrollo de la tecnología. México es pionero, digamos, en la concesión de becas a nivel nacional e internacional para formar personal de esas características. Pero no nos podemos quedar solo en eso. Es decir, nosotros necesitamos también generar instituciones que hagan eso, organizaciones que hagan eso. Y eso es más complicado, ¿no? Es decir, porque se necesitan capacidades de conocimiento muy desarrolladas. Necesitamos investigadores científicos, desarrolladores tecnológicos, personas que hagan innovación, personas que hagan divulgación del conocimiento científico, tecnológico, de la innovación. Necesitamos personas como ustedes que estén interesadas en esto, en cómo llevar al público la necesidad de la ciencia, la tecnología e la innovación, que las personas incorporen esto como algo necesario. Y eso, bueno, pues es también una tarea, digamos, de nuestras políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? Vaya, muy interesante. Doctor Natera, ¿nos puede platicar, por favor, sobre las cuatro premisas de las que se estarán hablando en el taller? Sí. Justo para poder organizar acciones que puedan abrazar la complejidad de los problemas que muy bien describía Martín, necesitamos repensarnos analíticamente. Y repensarnos analíticamente, pero sobre todo muy contextualizados y muy centrados y cercanos a la realidad latinoamericana. Nuestra realidad latinoamericana es particular. Tenemos una trayectoria en la región importante de generación de capacidades y, por supuesto, muchísimos retos, sobre todo institucionales. Estos retos que todavía estamos buscando, estrategias, mecanismos para poder solucionar, nos condicionan, nos dan al mismo tiempo un panorama que sí tiene barreras y obstáculos, pero también tiene oportunidades. Desde esa visión balanceada, nosotros queremos repensarnos y, por tanto, plantear dimensiones de análisis que sean congruentes con eso. Una primera, que es muy, muy importante, está alrededor de entender bien cómo podemos caracterizar un problema nacional de tal manera que sea abordable desde las actividades de ciencia, tecnología e innovación. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque queremos que las acciones que se puedan plantear desde la política tengan un alto grado de efectividad. Y entendiendo la incertidumbre que está en estos procesos, lo difícil que es generar estos consensos y la coordinación para que se puedan llevar, pues, incluso con más razón, esto nos motiva a tener una estructura, una forma clara de poder determinar esos problemas para poder manejarlos bien. Desde esa misma visión queremos entender bien cómo el propio sistema de innovación, nacional de innovación que tenemos, puede favorecer a esas acciones. Y para eso queremos una visión que sea muy integradora, que permita la conjunción de distintos actores y actoras de distintas organizaciones e instituciones que puedan favorecer a la generación de estas soluciones de los problemas. Eso nos lleva también a entender cómo nos organizamos, que tienen que ver con lo que llamamos procesos de gobernanza. De qué manera nosotros podemos tomar las decisiones para que estas acciones se puedan llevar a cabo, de qué manera podemos garantizar que hay una buena implementación, que hay transparencia en estas acciones, y que efectivamente la voz de todas las personas involucradas y que pueden colaborar se esté integrando dentro del proceso. Todas estas cosas nos obligarán, por tanto, a definir nuevas líneas de políticas, a entender cómo estas políticas pueden ser mucho más adecuadas a nuestras realidades, colaborar, interactuar con los desarrollos internacionales que hay también en este sentido. No es solamente América Latina quien se ha enfocado en la solución de problemas nacionales. Tenemos marcos que también podemos encontrar en otras regiones, sobre todo en Europa, e incluso hay algunos ejercicios que se han hecho en Asia y en África, pero nuestra región de nuevo tiene particularidades muy especiales que nos obligan a tener como un marco muy específico. Entonces queremos aprovechar todo ese bagaje internacional que nos pueda servir como antecedente y como base, pero siempre estar muy centrados, muy con los pies en nuestra región y plantear cosas que puedan ser muy útiles. Entonces, en este taller vamos a estar conversando sobre estas dimensiones, cómo esto efectivamente lo podemos ya concretar, cómo podemos incluso operacionalizarlo de tal manera que lo podamos medir y que a través de esa medición podamos ir teniendo mejor información de cómo adaptar, de cómo seguir aprendiendo y de cómo seguir atendiendo a estos problemas nacionales. Muchas gracias, doctor. Y algo más, ¿a quién va dirigido este taller? El taller tiene dos intenciones. Una es un trabajo fuerte, fuerte de análisis y nos está retando dentro del mundo de la investigación en políticas de ciencia, tecnología e innovación. Y entonces hay una parte en la que necesitamos una discusión académica muy, muy fuerte en la que la determinación de estos ejes de análisis, de las posibilidades de operacionalización, etc., pues van a estar al centro. En ese sentido va dirigido a los investigadores principalmente de la red que coordina Martín. Es una red que está compuesta por 11 países, son 10 de América Latina y España, en la que participan más de 60 investigadoras e investigadores y que tienen muchísima experiencia en el manejo de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Aquí nos vamos a dar cita presencialmente a algunos, otros también algunas de manera virtual y tendremos este espacio de discusión. Pero una cosa que es fundamental justo trabajando en problemas nacionales es que esto y tal cual como en este espacio lo podamos compartir de manera abierta. Entonces estamos planeando una serie de eventos también donde podamos interactuar con estudiantes e interactuar también con el público general interesado que puede ser muy amplio. Toda la comunidad efectivamente está invitada a las sesiones que serán abiertas en las que podemos ir discutiendo los avances de la discusión académica que tengamos y también recibiendo la importantísima retroalimentación que podemos tener en un foro que sea mucho más amplio. Eso para nosotros es muy importante porque nos ayuda a afinar nuestras ideas, a contrastarlas con la realidad y a poder incorporar opiniones que son distintas y al mismo tiempo necesarias para poder abordar problemas complejos. ¿Tiene algún costo este taller y cuál será el mecanismo a través del que otorgarán constancias y si habrá constancias? Mira, dos cosas importantes. Este es un taller que tiene una función, digamos, de co-creación de conocimiento, es decir, reunión de todos los investigadores que estamos en la red para ir trabajando en los temas a los que nos hemos referido. Pero al mismo tiempo la idea nuestra es que siempre hay que hacer esto en diálogo. Entonces siempre habrá una parte abierta donde nosotros transmitiremos las cosas que estamos trabajando, que estamos discutiendo, que estamos intercambiando con los interesados y escucharemos también las opiniones y lo que ellos tengan para decirnos sobre lo que nosotros les estamos planteando. En ese sentido, al ser un taller que tiene esta faceta de diálogo abierto, también nosotros queremos que no tenga ningún costo, sino que las personas se puedan acercar por su interés a lo que nosotros estamos haciendo. Y al mismo tiempo podemos dar una constancia, digamos, de que han estado, digamos, participando en nuestras actividades como red. Esta es una red iberoamericana, una red del Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Secretaría General Iberoamericana. O sea, es una institución que fomenta, digamos, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología en toda Iberoamérica y por lo tanto tiene también la capacidad, digamos, de establecer estos diálogos amplios con diferentes sectores de la sociedad. Es decir, esto está abierto, lo decía José Miguel al principio, a estudiantes, profesores, hacedores de política pública, interesados de la academia, de la empresa, de las instituciones públicas, etc. Entonces, bueno, pues es un amplio espectro. Gracias. Muchísimas gracias, doctores, por su tiempo. Gracias a ustedes. Por compartirnos lo que se van a ver en este taller de Red Cintec. ¿Les gustaría ampliar la invitación a nuestros lectores y a nuestros seguidores en redes sociales? Sí, por supuesto. Eso es muy importante. Y todos los medios, digamos, que ha puesto a nuestra disposición el instituto serán utilizados para publicitar el taller antes de que se realice y también sus resultados. Es decir, esa es nuestra intención. Y si albergan algún otro postcard después del taller, con mucho gusto. Las actividades abiertas del taller tendrán una modalidad híbrida. Tendremos la posibilidad de compartir presencialmente con las personas que se puedan acercar directamente al Instituto de Investigaciones Económicas. Y también tendremos la posibilidad de la participación virtual. Ambas participaciones serán reconocidas a través de la constancia. Y lo que queremos es que se pueda ampliar el diálogo a la mayor escala posible. De tal manera que sea lo más inclusivo y que podamos recibir la mayor cantidad de opiniones. Porque todo esto lo hacemos en función de favorecer la solución de problemas que nos están afectando socialmente. Pues no olviden consultar las bases e inscribirse a ese taller que se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de diciembre. Y a conocer también los horarios de la modalidad híbrida a través del canal oficial del Instituto de Investigaciones Económicas. Regresamos contigo, Femia, para seguir escuchando la interesante plática con la maestra Erika. Pues gracias, chicas. Y no se pierdan este gran evento del JEC. No lo olviden. Erika, pues te agradezco mucho que aceptaras venir a platicar con nosotros sobre los artículos publicados en el boletín número 12. Ha sido un gusto conversar contigo. No sé si quieres agregar algo antes de cerrar. Sí, me gustaría sobre todo comentar que los gobiernos tienen un rol bastante importante y que tienen que invertir en la educación. Tienen que incentivar la creatividad y sobre todo ver los riesgos que toman esos empresarios también para la creación de nuevo conocimiento. Que es algo súper importante y que va a facilitar sobre todo un ambiente donde se cambie este paradigma y donde realmente se sigan generando este capital intangible. Pero que es sumamente importante para las universidades, para las empresas y para el Estado. Y no se debe de dejar de lado, ¿no? Ya que si no se genera este conocimiento, también la economía no va a haber producción o no va a crecer. No va a haber un desarrollo. Así es, Erika. Definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. Creo que es un tema central que debe ponerse sobre la mesa y no solo eso, sino hacer algo para incidir en esta problemática y todo esto de lo que hemos hablado el día de hoy, que me parece muy interesante. Y bueno, recuerden que en la descripción de este video encontrarán el link a la descarga gratuita del boletín Coyuntura Económica. Yo soy Eufemia Basilio. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver este programa. Los espero en la próxima conversación de Conversaciones de Coyuntura Económica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.